Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver hoy son algunas buenas prácticas o cosas a tener en cuenta para mantener nuestro espacio de trabajo DR. Vamos a explorar primero un poquito sobre cómo está nuestra instalación DR. Entonces, bueno, digamos que la unidad básica del código DR, pues son los paquetes. Entonces, existe un enorme número de paquetes y este número crece y crece más, afortunadamente, porque esa es una de las fortalezas DR, que sea un lenguaje de código abierto y que permita la colaboración y la contribución de muchas personas. Existen dos principales repositorios para DR, para las bacterias DR, que son CRAN. CRAN contiene más de 18,000 paquetes actualmente y, pues, en CRAN tenemos una diversidad de áreas para las cuales han sido desarrollados estos paquetes para diversas aplicaciones. Hay paquetes que son más enfocados a estadística, análisis de datos. Como se habrán dado cuenta, hay paquetes para visualización también, como es CGProt 2. Tenemos también paqueterías desarrolladas para trabajar, por ejemplo, con datos espaciales, para trabajar con datos biológicos. Entonces, CRAN tiene una gran diversidad y la función con la que instalamos paquetes desde CRAN, que ustedes ya lo habrán utilizado antes, pues, es install.packages y adentro colocamos siempre el nombre del paquete. Por ejemplo, si ustedes han instalado ggplot o dplayer, pues, habrán utilizado esta función. Por otro lado, Bioconductor, que es un repositorio más enfocado al área biológica, contiene alrededor de 2,000 paquetes de software, 1,000 paquetes de anotación. Es importante tener en cuenta que en Bioconductor existen diferentes tipos de paqueterías, dependiendo para qué las vamos a usar. Es decir, todas están enfocadas al área biológica, pero cada paquete se especializa en algo. Entonces, los paquetes de software, básicamente, son los que contienen funciones que nos permiten, pues, hacer, por ejemplo, un análisis, ¿no? Las funciones que usamos para el análisis de expresión de genes, por ejemplo. Por otro lado, los paquetes de anotación más bien contienen información sobre secuencias. Generalmente, aquí encontramos paquetes que nos permiten jalar el genoma, por ejemplo, de humano, el genoma de Arabidopsis, y el genoma de ratón, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los paquetes de anotación. Hay otros de datos experimentales que básicamente contienen, pues, datos ya de un proyecto muy específico. Pensemos que estamos trabajando en un hospital y tenemos unos datos de estudios clínicos y queremos publicarlos. Entonces, eso entra como un paquete de datos experimental. Y, además, hay algunos paquetes que nos ayudan a ordenar un poco nuestro flujo de trabajo para un análisis en particular. Y, pues, este es un tipo de paquete de flujo de trabajo. Para instalar paqueterías desde Bioconductor, utilizamos unas funciones un poquito diferentes y necesitamos tener el paquete Biosi Manager. Que este paquete Biosi Manager, sí lo instalamos desde CRAN con install.packages. Y una vez que tenemos a Biosi Manager, entonces, utilizamos una función propia de este paquete, que es Biosi Manager install. Y aquí, pues, igualmente colocamos el nombre del paquete que queramos instalar desde Bioconductor. Y, entonces, bueno, no sé si ustedes en algún momento se han preguntado en dónde se instalan en nuestra computadora todas estas paqueterías. Bueno, por defecto, R asigna una ruta de instalación que genera dentro de un directorio en automático. Y nosotros podemos conocer esta ruta donde se están instalando nuestros paquetes utilizando la función .library. Esta no requiere que usemos los paréntesis, solamente la colocamos así. Entonces, vamos a hacerlo dentro de nuestro RStudio y vamos a correr este comando, ¿no? Entonces, para cada uno de nosotros, dependiendo del sistema operativo que estén utilizando, esta ruta se va a ver un poquito diferente. Pero, básicamente, lo que está haciendo es viene desde nuestra ruta raíz. Probablemente estén aquí algunos directorios intermedios. Después tiene que decir que pertenece a R. Entonces, por aquí debe haber alguna librería que hable sobre R, recursos, y luego debe terminar con library o debe contener library en alguna de estas partes del pad. Adicionalmente, hay una ruta en donde queda como todo renderizado, por así decirlo, y es en donde R va a buscar por la disponibilidad de paqueterías. y esta ruta la podemos conocer con este comando que es splitpatch. Y entonces, aquí si observan, hay una diferencia entre estas dos rutas que estamos observando acá. Si se fijan, hasta aquí llevábamos como que todo bastante parecido, la ruta se ve bastante parecida, pero ¿qué ocurrió con la segunda? Que ya me habló sobre una versión. Es importante que ustedes sepan que cuando instalamos una nueva versión de R, dependiendo del nivel de la actualización de R, van a ver algunas diferencias con la instalación de nuestras paqueterías. Y en este caso, el lugar en donde R va a buscar por la disponibilidad de las paqueterías instaladas, va a depender o va a integrar un subdirectorio que nos muestre qué versión de R tenemos instalada. En mi caso, yo estoy trabajando con la versión 4.1 de R. Entonces, de manera automática, cuando se instaló R, versión 4.1, me generó un directorio que especifica esa versión y a partir de aquí empezó a instalar las paqueterías en esta ubicación que es LiveRite. Ahora, ¿cómo podemos saber todos los paquetes que tenemos instalados? Bueno, hay dos formas. Una es que ustedes pueden ir acá a su ventana de RStudio y si se van a la pestaña aquí de paquetes, ustedes van a encontrar toda la lista de paquetes que tienen instalada. Aquí van a estar todos sus paquetes, ¿no? Si se fijan, aquí, por ejemplo, les muestra qué versión tienen, una pequeña descripción sobre este paquete, pero si ustedes quieren hacerlo un poco más desde la terminal o si, por ejemplo, no se encuentran trabajando en RStudio sino están directo trabajando en una terminal como acá, por ejemplo, y desde aquí están corriendo R, entonces, bueno, en este tipo de ambiente pues no van a poder visualizar un cuadrito como aquí en RStudio, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que hay un comando que nos permite saber cuáles son las librerías que tenemos instaladas. Voy a jalar a Dplayer para poder manejar un poquito mejor estos datos. Les recomiendo que igual también lo carguen con Library y entonces vamos a utilizar esta función que es Install Packages y después lo voy a convertir aquí a un Teeble que es como un formato más o menos de tabla porque por default esta función de Install Packages nos va a dar una matriz, entonces va a ser un poco difícil trabajar con ella. Entonces, lo voy a convertir a un Teeble y después le voy a dar un View. Muy bien, y ahora aquí van a poder observar que ya nos despliega una tablita con todas las paqueterías que tenemos instaladas. Si ustedes no han instalado un enorme número de ellas, puede ser que sea una tabla un poco más pequeñita. En mi caso, recientemente tuve que estar instalando muchísimas cosas y terminé con casi 500 paqueterías instaladas. Entonces, pues aquí van a ver todo el nombre de paqueterías, están ordenadas alfabéticamente. Si se fijan acá, nos está diciendo dónde es que están instaladas y recuerden esta ruta es la que obtuvimos hace un ratito con LivePath. Nos muestra acá qué versión tenemos instalada, si tiene algunas dependencias. Dependencias es que nuestra paquetería necesita que tengamos otra paquetería instalada previamente para poder funcionar. Muchas veces porque quizá el formato que utilizamos para los objetos de esta paquetería en particular están asociados a un entorno específico. Por ejemplo, Bioconductor tiene como un entorno de trabajo bastante particular y muchas veces necesitamos tener otras cosas instaladas previamente. También menciona por ejemplo aquí qué otras cosas importan, nos menciona si se sugiere que instalemos otros paquetes, en qué versión se construyó esta paquetería, si necesita compilarse o no, etcétera. Exploren un poquito cómo está su instalación, vamos a dar nada más unos cinco minutos para esto. Entonces, acuérdense de usar la función que vimos aquí atrás, que es la de installed packages, esta, pueden convertirlo hacia una tablita, yo les recomiendo que lo hagan como t-bolt y exploren un poco sobre cómo está su instalación. Por ejemplo, también, si están familiarizados con las funciones de D-Player, pueden utilizar esas funciones para, por ejemplo, filtrar algunos datos y revisar, por ejemplo, cuántos paquetes de los que tienen instalados se construyeron con la misma versión de R. Si es con la 4.1 o si tienen paquetes que se construyeron con una versión viejita de R. ¿Alguno? ¿Les ha pasado alguna vez? Seguramente sí. Que están tratando de instalar un paquete y les dice, este paquete no está disponible para la versión fulanita. Y eso puede ser porque el paquete específicamente está construido en una versión en particular. Sobre todo cuando ustedes no han actualizado R en un buen rato y ese paquete fue construido en una versión muy reciente, les aparece ese tipo de error. Entonces, por eso es importante que tengamos un poco en mente cómo están construidas las paqueterías que tenemos instaladas. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo hacíamos algunas cosas de la actividad? Por ejemplo, aquí en la columna Priority se encuentra la descripción sobre si los paquetes son de R base y son opcionales o si son recomendados y los que no tienen nada son porque ya son paquetes como de otras cosas, o sea, cosas que instalamos después. Por ejemplo, los de Bioconductor como no pertenecen a la instalación base de R, pues ya no tienen ningún tipo de prioridad, o sea, ya no tienen asignada una prioridad. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos jalar esta tablita de AstriVault a una variable, por ejemplo, a X. Ya una vez con X podríamos usar algunas funciones como de de Player, por ejemplo, Filter. Ahí se está filtrando Filter. Y vamos a poner aquí Priority. Priority es igual a recommended y podríamos, por ejemplo, contar cuántas de ellas, ¿no? ¿Cuántas pertenecen a paquetes recomendados? 15. Por ejemplo, cuántos eran de rebase. Entonces, acá son igual a base. Tenemos que son 14 de rebase. Luego, por ejemplo, para ver en qué versión están construidos, podríamos también usar aquí el Filter. Entonces, es X. Vamos a hacer un filtrado en el que build. Ah, de hecho, podemos hacer más bien, vamos a contar lo que podemos hacer un count de build. Creo que esto debería darnos. A ver. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí, ya me está diciendo que todos mis paquetes están construidos en 4.1, en versión R4.1 y que son 460 en esa versión. Si ustedes tuvieran instalado algún paquete construido en otra versión, aquí abajo les tendría que poner, por ejemplo, 4.0.0 y el número de paquetes que tienen instalados en esa versión. ¿Cuántos necesitan compilación, por ejemplo? Entonces, volvemos a Filter y usamos Needs Compilation y, ah, de hecho, podemos usar el Council también. Y así podemos ver cuántos sí, cuántos no. Ya, por ejemplo, aquí tenemos cuántos no necesitan compilación, 251, cuántos sí necesitan compilación, 202, y cuáles no dice, o sea, no se sabe si necesitan compilación o no, siete de ellos. Estos números, claro que a cada quien le van a dar diferentes, dependiendo de cómo tengan su instalación. Luego, otra cosa, ¿cómo mantenemos actualizados nuestros paquetes? Bueno, esto va a depender de dónde instalaron sus paquetes. Entonces, si ustedes instalaron sus paquetes desde CRAN, ustedes pueden ir a la ventana de RStudio donde están paquetes y les va a aparecer una opción que es Update. Entonces, si vamos acá, vamos aquí a la pestaña de paquetes, se fijan, aquí nos da la opción de instalar, que aquí podemos seleccionar un paquete y le decimos que nos lo instale, pero también nos viene una opción de Update. Y entonces, aquí nos va a mostrar los paquetes que vienen desde CRAN y que tienen una instalación, una actualización disponible. Entonces, aquí está buscando, está pensando a ver cuáles de mis paquetes necesitan actualizarse. Entonces, por ejemplo, aquí ya me pone todas las opciones de los que necesitan una actualización y aquí me dice, tú tienes instalada, por ejemplo, de BigArg, yo tengo instalada la versión 2.0.0 y ya hay disponible la versión 2.0.1. Generalmente, esto es algo a tener en cuenta, las versiones de actualización que son chiquitas, digamos que nada más le corrigieron a lo mejor una pequeña cosita por ahí en el código, pero que ya hace que corra mejor la función, generalmente le hacen este aumento en el último decimal. O sea, son versiones muy chiquitas, pero que ya hubo un cambio, o sea, que esto significa que en su paquete sí hubo un cambio, hubo, muy probablemente esto está con control de versiones, entonces digamos que aquí ya hubo un commit, hubo un commit a ese repositorio donde están desarrollando el paquete y pues sí hubo un cambio muy chiquito, pero ya hubo un cambio, entonces lanzan la versión .1 o .2 le van poniendo aquí, 2.0.2 por ejemplo. Cuando ya son cambios de versiones un poquito ya más grandes, entonces lo hacen en el segundo dígito, entonces sería como voy a saltar a la versión 2.1 por ejemplo. Por ejemplo aquí, si me está poniendo que de la versión 2.9 saltó a la versión 2.10, aquí ya hubo un cambio como un poquito más importante, entonces por ejemplo estas y estas versiones sí conviene luego mantenerlas actualizadas porque aquí esto significa que sí hubo como un cambio importante por así decirlo. Cuando son en el último decimal pues a veces no es tan necesario que lo hagamos de inmediato la actualización porque no va a modificar mucho la forma en que estamos interactuando con el paquete. Entonces bueno, si lo hiciéramos desde aquí, por ejemplo, si yo quisiera instalar Read Art para actualizarlo, nada más ponen palomita y le ponen en instalar actualizaciones y aquí vean que les aparece una opción de seleccionar todos, entonces pueden instalarlos todos a la vez. Esto a veces conviene y a veces no porque si alguno de sus paquetes les da algún error durante la instalación, después como que ya los otros no se instalan bien y ya no saben bien cuál fue el problema. Luego yo lo que hago es que si selecciono todos, doy chance como que a que se instalen los más que se pueda y luego ya si en algún punto algo otro no, mejor me voy uno por uno de los que quedan por instalar. Los instalo uno a uno para asegurarme que está todo funcionando bien. Esta es como una de las maneras. Esto, acuérdense, es para los paquetes que vienen de CRAN. La otra opción es que lo vuelvan a instalar, o sea, que hagan install.packages y vuelvan a dar el nombre. Por ejemplo, yo ya sé que de readart hay una nueva versión, ¿no? Entonces, vuelvo a instalar el paquete y aquí lo que va a suceder es que la misma función pues me va a actualizar el paquete. O sea, se va a dar cuenta que yo ya lo tenía, pero pues hay una versión nueva, entonces me va a instalar la última versión. Y luego, también la otra opción es utilizar el paquete DevTools y poner update packages y entonces esto también les va a ayudar a actualizar su paquete. Ojo que esta función, la última que les estoy diciendo, no instala paquetes que ustedes no tengan. Entonces, con DevTools hacemos update y ya le pueden dar el nombre del paquete, por ejemplo, readart, la que yo había visto que ya le hace falta un actualizado. Entonces, este solo es para actualizar paquetes que ustedes ya tengan. Esta función no les va a instalar un paquete que ustedes no han bajado. Y luego, también, algo importante es que así como acá en las funciones de RStudio, ven que al abrir yo esta ventanita de update, les dije que había una opción para seleccionar todos los paquetes. Desde línea de comandos también podemos hacer eso. Es utilizando esta misma función de DevTools, la de update packages. Pero en lugar de darle un nombre de un paquete, o sea, en lugar de escribir readart, por ejemplo, el que yo sabía, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un true. Y con true lo que va a hacer es que nos va a actualizar todos los paquetes que vienen de CRAN y que necesitan una actualización o que tienen una actualización disponible. Ahorita no lo hagan porque si tienen muchos paquetes sin actualizar, les va a tardar un rato ahí actualizando cosas. Ah, Eric dice que acaba de salir ayer una versión de R nueva que es 4.1.1. Entonces, sí, creo que es bueno que mantengan su instalación. Eso también les iba a comentar en algún momento, que es importante que mantengan actualizadas sus versiones de R y de RStudio. Entonces, chequen por lo menos cada seis meses, chequen si hay una nueva versión de R, también chequen si hay una nueva versión de RStudio, porque luego, como les comentaba, el 1.1.3 hay funciones que van implementando conforme avanzan las versiones. Entonces, como él les contaba, algunos de los de los hacks nuevos que salieron de las propiedades nuevas que salieron en la última versión de RStudio, pues no están disponibles en la anterior. Entonces, pues sí es importante, ¿no? mantenernos al tanto y por lo menos cada seis meses vayan y chequen en CRAN si hay una nueva versión de R. Y en RStudio pueden ir directo a la página o si no, acá en GELP hay una opción de buscar por actualizaciones y esta es actualizaciones de RStudio. Entonces, aquí ya les va a decir si su RStudio está actualizado o les da la opción de instalarlo inmediatamente. Gracias, Erika. Y ahora, desde Bioconductor, como les contaba, este es el otro repositorio, entonces, ¿cómo nos damos cuenta si hay actualizaciones disponibles de las paqueterías de Bioconductor? Existe esta función que es valid y esta nos va a decir si hay una actualización disponible de alguno de los paquetes que tenemos instalados. Entonces, vamos a correrla acá. Si ustedes no tienen ningún paquete que venga de Bioconductor, pues esta función creo que les va a decir que no hay nada por actualizar, pero si no, pues aquí les deben aparecer. Ok, entonces, aquí ya me dio el resultado, ¿no? Me está diciendo que todos estos paquetes que yo tengo instalados tienen una actualización disponible. Algo padre es que esta función de instalar desde Bioconductor también nos deja instalar cosas desde CRAN. Entonces, por ejemplo, Shardin es un paquete que nos ayuda a hacer diapositivas y de hecho todas las diapositivas que les estoy mostrando están hechas con Shardin y por ejemplo desde BioC Manager Install también podemos jalar paquetes desde CRAN. O sea, esta función internamente tiene como que esas dos fuentes desde CRAN y desde Bioconductor. Pero el inverso no se puede, o sea, con las de CRAN no podemos instalar Bioconductor. Entonces, aquí si se fijan me está diciendo que yo tengo todas estas paqueterías que cuentan con una actualización disponible y me está dando ya el comando para instalarlas. Entonces, yo lo único que tendría que hacer si quisiera instalar todo esto, bueno, si quisiera actualizar todo esto es nada más lo copio este comando que ya me está dando, copio y pego aquí y le doy Enter y ya me va a instalar todas estas actualizaciones. Ahorita no lo voy a correr porque si no se va a tardar ahí. También es en caso que ustedes no quieran instalarlos todos a la vez pues pueden darle un solo nombre. Aquí en este caso no existe una función Update pero lo único que tienen que hacer es volver a instalar el paquete. Entonces, con la misma función que vimos antes para instalar desde BioC Manager ponen el nombre del paquete. Ustedes quieren actualizar, por ejemplo, aquí yo sé que de Bioconductor tengo esta paquetería que es Biostreams que tiene una actualización disponible. Entonces, yo la pego acá y ya al darle Enter pues me va a actualizar este paquete nada más. No me los va a actualizar todos, solo me va a actualizar este. Y si ustedes quieren actualizar todo lo que esté disponible de actualizaciones solo desde Bioconductor, no, creo que esta les da para las dos opciones, si mal no recuerdo, sí. Todas las que tengan disponibles una actualización pero no quieren listarlas así como aquí arriba. Aquí si se fijan básicamente lo que está haciendo es como hacer esto de ponerle el nombre del paquete como Biostreams pero lo que está haciendo es crear un vector con todos los nombres de lo que hay disponible para actualizar. Pero también se puede que si ustedes no le dan un argumento y lo ponen así este comando por sí mismo les va a instalar todas las actualizaciones disponibles. Esa es otra manera. Vamos a hacer una pequeña actividad muy rápida solo va a ser cinco minutos en lugar de diez porque ya me atracé un poquito. instalen alguno de los paquetes que ustedes tengan esto va a ser muy personal o sea cada quien tiene una lista de paquetes diferentes y tiene opciones para actualizar diferentes entonces agarren alguno de sus paquetes nada más uno no se emocionen e instalen todo solo agarren uno para que practiquen y dependiendo de donde venga su paquete usen las funciones que vimos ahorita entonces instalen la actualización de alguno de sus paquetes pueden hacerlo desde comando o acuérdense que si viene su paquete de CRAM está la ventanita en el estudio ahorita estábamos viendo cómo actualizar un paquete y en general nuestro digamos que nuestro flujo de trabajo es tengo la versión actual y yo quiero la siguiente quiero la más nueva pero va a haber algunas circunstancias en las que queramos tener una versión de un paquete un poquito viejita y esto puede ser por ejemplo si ustedes están tratando de replicar el análisis de alguien más y esa persona realizó su análisis en una versión viejita de un paquete es posible no significa que siempre va a pasar pero si les llega a pasar es probable que si esa persona utilizó un paquete en una versión viejita lo has digamos el resultado que obtiene del análisis puede que sea un poco diferente a lo mejor algunas funciones de ese paquete se implementaron o digamos algunos argumentos de las funciones puede ser que hayan cambiado un poquito o los valores por default de las funciones pueden cambiar también entonces ¿cómo hacemos eso? si ustedes están utilizando una paquetería de CRAN se tienen que ir a la página del paquete que ustedes la pueden googlear tal cual así como el nombre del paquete CRAN y seguro les va a aparecer la opción a la página de ese paquete una vez que ustedes entren a la página del paquete por ejemplo aquí yo busqué la página de DevTools ustedes van a buscar en la página una sección que se llama All Sources y aquí les va a aparecer esta opción que es el archivo o todo el historial de las versiones de DevTools una vez que entren ahí van a ver listadas todas las versiones que han existido de DevTools tanto las versiones con actualización chiquita como las de versión grande entonces de ahí ustedes tienen que identificar pues la versión con la que quieren trabajar en este caso por ejemplo yo aquí estoy poniendo la opción de instalar DevTools en la versión 1.13.6 que es una versión un poquito ya más más viejita de la que existe actualmente o ustedes pueden ponerle otra si quieren la 1.0.0 puede ser la primera versión que salió de DevTools y con esta función que es InstallVersion también Remotes la paquetería Remotes que les contaba hace ratito también cuenta con esta función ya es la de InstallVersion ustedes le dan el nombre del paquete y la versión que quieren instalar de este paquete y pues les va a instalar la versión que corresponde vamos a hacer así un ejemplo rapidísimo vamos a averiguar primero qué versión tenemos nosotros vamos a nuestro RStudio todos hagan esto por favor para ver cada quien qué versión tiene por ejemplo yo tengo la versión de DevTools que es la 2.4.2 si ustedes recién instalaron esta paquetería probablemente también van a tener esta versión que creo que es la más nueva vamos a instalar ahora una versión viejita que sea por ejemplo la versión 2.0.0 entonces vamos a usar ya sea DevTools o Remotes pueden usar cualquiera vamos a ir a Install Version y aquí vamos a poner DevTools y en versión vamos a poner 2.0.0 por ejemplo vamos a darle Enter que nos la instale vamos a dejarla y que corra y ahorita regresamos a ver si funcionó bueno ahorita justamente Ana creo que preguntaba algo al respecto sobre qué pasa cuando cambiamos de versiones de R las paqueterías que tenemos instaladas si recuerdan cuando fuimos a buscar dónde estaba la ruta donde R busca las paqueterías que tenemos disponibles yo les contaba que como parte de la ruta uno de los folders que se crea tiene que ver con su versión de R por ejemplo en mi ruta decía uno de los subdirectorios o de parte de la ruta era versión 4.1 que es la versión que yo tengo instalada entonces noten que ahí solamente ese directorio dice 4.1 a pesar de que yo tengo instalada la versión 4.1 punto cero no pone el punto cero o sea el último punto decimal no lo pone y eso es porque todas las instalaciones de R que correspondan a una versión por decirlo así como una versión mayor que sería por ejemplo una 4.1 una 4.2 una 4.3 o sea esas son versiones grandes pero las que haya intermedias por ejemplo en este caso que Eric nos contaba ya salió la 4.1 punto 1 pues resulta que todas las que todas las versiones de R que tengamos como el último punto se van a seguir instalando las paqueterías en el mismo subdirectorio o sea en este caso cuando yo instale la versión de R 4.1 punto 1 las paqueterías que tengo ahorita en la punto cero se van a seguir manteniendo en el mismo folder que es este caso que les pongo aquí si saltamos de la 3.5 punto cero a la 3.5 punto 1 se mantiene el folder de instalación pero cuando ustedes hagan una actualización mayor por ejemplo si ustedes tienen una 3.5 punto 3 y pasan o saltan a la versión de R 3.6 ahí que es lo que va a pasar que la ruta de instalación va a cambiar el subfolder va a ser uno nuevo y ya no va a ser el archivo dentro de 3.5 o sea la ruta ya no va a decir 3.5 va a decir 3.6 y entonces que es lo que va a pasar que R básicamente les va a decir pues tus paqueterías no están instaladas lo único que sí se va a mantener instalados son las funciones que corresponden a R base y también pues cuanto mayor si pasamos desde una 3.6 por ejemplo pues esto ya este brinco ya lo hicimos en algún momento que tuvimos un R 3.6 punto algo por ejemplo punto 1 y cuando salió R 4.0 o R 4.1 pues nos saltamos hasta acá no se vean ya ni siquiera se quedó en el segundo decimal es un salto de versión bastante grande igual aquí o sea la ruta va a cambiar la ruta en donde R va a buscar por las paqueterías instaladas entonces ¿qué es lo que sucede? seguramente ya les pasó si es que ya pasaron por alguna de estas instalaciones grandes ya les pasó que pues todos sus paquetes que habían acumulado en ese tiempo se fueron ya se borraron completamente y tienen que volverlos a instalar hay una manera en la que podemos conservar los paquetes instalados básicamente pues los tenemos que volver a instalar pero podemos hacerlo previo a hacer el salto de versión entonces ¿cómo tenemos la ruta donde tenemos todo? podemos utilizar esta variable que se llama RLipsUser y aquí es donde van a vivir nuestros paquetes no confundamos con la otra ruta que les mostré la otra ruta lo que busca básicamente es como los paquetes disponibles no los archivos como crudos por así decirlo de la instalación en la otra ruta solo queda como ya la versión renderizada por si decirlo compilada del paquete y en esta ruta de aquí es donde queda pues digamos como que los archivos tal cual rudos de los paquetes entonces nosotros podemos indicarle en donde queremos que nos instale los paquetes y en este caso por ejemplo si nosotros corremos este comando vamos a hacerlo acá aquí me va a decir que mis paquetes se están descargando e instalando en esta ruta esta es una que R por default definió y si ustedes están en Windows seguramente esta ruta se va a ver un poquito diferente pero lo que importa es esta parte de aquí la versión entonces nuevamente en mi caso pues es 4.1 si ustedes tienen esta versión también les va a aparecer si digamos que vamos a actualizar pensemos en que la versión nueva disponible no es 4.1.1 sino 4.2 esta ruta pues va a cambiar se va a ver como 4.2 nosotros podemos definir dentro del archivo R Environment nosotros podemos definir cuál es la ruta donde queremos instalar cosas y esto lo podemos hacer previo a bajar nuestra nueva versión de R nosotros tenemos que crear este nuevo directorio porque en este punto como todavía no hemos instalado esa versión pues no existe en el momento en que nosotros instalamos una versión de R si ustedes se han fijado ustedes no tienen que hacer esto cuando ustedes instalan una nueva versión de R en ningún momento tienen que tocar este directorio porque R solito lo hace durante la instalación pero en este caso nos le estamos adelantando a la instalación entonces si tenemos que crear el directorio entonces vamos a utilizar esta función ¿te acuerdan el paquete que les enseñó María Teresa que es el de file system entonces dentro de file system existe una función que es crear directorio y nosotros le vamos a dar la ruta si ustedes están en windows esta ruta se ve diferente entonces por eso primero tienen que correr esta función de sys get invite para conocer cuál es su ruta de file y ay perdón a ver no es esta tiene que ser la de .libs si están en windows se tiene que ver algo parecido a esto entonces si quieren copienla que es este como el home por así decirlo está el r después está win library y está 4.2 acá les dice la versión para ustedes si están en mac pueden agarrar esta ruta que les estoy poniendo aquí se debe de ver algo así vamos a nuestro r y vamos a crear este directorio que les estoy poniendo acá entonces aquí vamos a crear el directorio y una vez que ya lo tenemos creado vamos a modificar nuestra variable dentro del punto r environment acuérdense que usamos use this edit r environment y acá le vamos a dar esta variable que se llama habits user y le vamos a decir que queremos que nos lo guarde entonces aquí que este es el lugar donde ahora queremos que nos guarde las paqueterías vamos a guardar los cambios vamos a reiniciar vamos a reiniciar r y vamos a preguntarle con la función de sysget le doy el nombre de la variable y si ven ya me da la nueva ubicación ok entonces aquí ya estoy diciéndole que quiero que me instale en esta nueva dirección que es el 4.2 una vez que ya tenemos definido en dónde queremos que nos instale cosas pues vamos a instalar las paqueterías que queremos conservar entonces por ejemplo pensamos que yo quiero mantener a d player aquí en mi nueva instalación la nueva ok entonces ya aquí ya terminó de instalar voy a volver a correr la función para ver los paquetes que están instalados voy a convertirlo a un fibol ay no he cargado de player por cierto ay de hecho fíjense que aquí cuando le di en instalar vean que aquí solito me está diciendo que está instalando en esta dirección que es la que yo le proporcioné acá arriba entonces vean que aquí ya me está diciendo que ahí las va a instalar ok entonces a ver ahora sí voy a preguntarle qué paquetes tengo instalados lo voy a convertir a un fibol y le voy a dar un view está diciendo que en mi digamos que en mi ruta original tengo otros paquetes acá por ejemplo este leaf es instalando los paquetes que es la versión esto corresponde a mi versión 4.1 pero fíjense que además aquí dice que ya tengo mi player instalado en esta nueva ubicación que es la 4.2 entonces yo ya estoy dejando como que mis librerías instaladas antes de que vaya a saltar de versión de ya estoy haciendo como que mi respaldo para quedarme con todas las librerías que me interesa conservar ok ahora otra manera de hacer esto en caso que ustedes no quieran modificar directamente su art environment porque tengan en cuenta que una vez que ya lo modificaron aquí todas las cosas que instalen de aquí en adelante se van a guardar en esta dirección entonces si a lo mejor ustedes quieren instalar un nuevo paquete pero lo quieren en su versión actual de R pues no quieren que se instale acá en la versión futura quieren que se instale todavía en su dirección actual lo que vamos a hacer es que vamos a borrar nuevamente esta variable pero vamos a conservar esa dirección del directorio que creamos vamos a volver a reiniciar para que digamos se restablezca la dirección de instalación se está reiniciando la sesión ok ya se reinició vamos a dejar por la pasa la no le vamos a hacer nada lo que voy a hacer es que voy a usar mi función de siempre que es la de install .packages yo le voy a decir a quien quiero instalar que es adiplayer bueno voy a instalar otra cosa para que no sea el mismo retard por ejemplo pero le voy a decir que yo quiero utilizar una ubicación específica que es esta y aquí le voy a dar la paquete pero en esta ubicación en específico ok entonces ya acabo de cargar vamos a revisar otra vez nuestras paqueterías instaladas vamos a ver cuáles paquetes tengo instalados lo convierto a un tigol luego le doy en view y a ver me lo vamos a buscar donde está y vamos a ver ah solo me está dando la versión anterior que pasó donde quedó mi de la nueva creo que acá me faltó decirle que quiero saber en este lugar a ver si esto es lo que me faltaba entonces vamos a hacerlo otra vez y voy hacer un view vean que aquí en la función de la que me lista los paquetes instalados que es esta de install package yo le estoy dando aquí como entrada que me busquen este directorio en específico o sea que no me lo busquen todos lados sino que me lo busquen este directorio en específico y ahora si ya me generé la tabla y hago el view entonces vamos a hacer esto y listo acá ya vemos que ya tengo el paquet de read art que es el que acabo de instalar tengo ad player que lo instalé hace ratito modificando el el punto ar en by sí el punto ar en by y tengo uno que yo había instalado antes como prueba que es este sharing that bueno esas son maneras en las que podemos dejar preparada nuestra instalación antes de saltarte una versión AR mayor y bueno pensemos que nosotros queremos quedarnos con todas nuestras librerías no pues entonces lo que podemos hacer es que podemos guardar todas estas librerías en una variable o sea los nombres de nuestros de nuestras paqueterías instaladas las guardamos en una variable vamos a correr nuevamente esta función de install packages pero sin darle la ruta nueva porque la que queremos es nuestra ruta actual o sea la que sea del 4.1 y aquí lo voy a dejar como mis paquetes por ejemplo y esto va a ser el resultado de esta función de install packages ok no lo guardé como ok entonces vamos a hacer un view rápido de esta variable que es la de mis paquetes si se fijan aquí están todas las paqueterías que tenemos instaladas esto es una tablita es un tibol que está guardado en esta variable y entonces si nosotros quisiéramos instalar todas estas paqueterías pero en la dirección nueva pues vamos a hacer un install .packages y le vamos a dar como entrada la lista que es básicamente la columna de paquete de esta tabla que se llama mis paquetes entonces voy a hacer esto aquí seleccionamos la columna paquete que es el que va a contener a todas y le voy a decir que me las instalé en donde en la nueva ubicación que es esta de acá entonces si yo le diera enter a esto lo que va a hacer es que me va a instalar con la función que yo ya conozco install.packages me va a instalar las 461 paqueterías en esta nueva ubicación y me va a dejar la misma instalación que tengo en este momento ya me la va a dejar preparada para la nueva versión de ahorita no lo voy a hacer ¿verdad? no quiero instalar 460 paquetes pero bueno o sea si ustedes tuvieran una instalación un poco más normal más controlada pueden hacerlo ¿no? y si les interesa conservar todos sus paquetes o sea esto es importante que ustedes sepan que existe pero también luego yo tomo estas instalaciones nuevas y ese borrón de paqueterías justo como un momento como de hacer limpieza ¿no? como cuando uno hace toda esta depuración de las cosas viejas que tenemos y de ropa que ya no nos queda y eso porque es que en el intermedio uno luego incluso hasta prueba paquetes y lo instalamos una vez y nunca más los volvemos a usar entonces yo a veces tomo estos saltos de versiones como un refresco mi instalación y voy instalando las cosas que de verdad necesito o sea vuelvo a instalar conforme lo voy necesitando pensamos que yo sé que diario uso Dplayer bueno pues lo instalo es el primer paquete que instalo pero es importante que sepan que se puede conservar toda su instalación previo a que se haga todo este borrón y cuenta nueva al saltar de una versión a otra tendrías que quitar los de base pues no no pasa nada o sea lo que va a ocurrir es que se van a instalar o sea las paqueterías de Rbase se van a instalar en la nueva ubicación pero cuando hagas tu salto de versión pues no va a ocurrir nada en todo caso se puede reemplazar a lo mejor se reemplazará su instalación pero no ocurre mucho no pasa nada que se queden ahí igual ya una vez que tienen esta tablita pues pueden seleccionar digamos que ustedes saben que quieren los primeros cinco o los primeros cien paquetes de su lista o pueden por ejemplo seleccionarlos con una búsqueda de patrón no pensemos que quiero por ejemplo todos estos que son annotation quiero todos los que digan annotation algo entonces puedo utilizar ya esta variable de mi tabla hacer una búsqueda de un patrón y decirle instálame en la nueva ubicación todo lo que sea annotation una cosa como annotation asterisco que sería todo lo que está adelante entonces eso ya lo pueden hacer una vez que tienen esta variable por ejemplo si quieren conocer un poco más sobre cómo mantener el ambiente de R pueden ir a este capítulo del libro original del curso que es el de What They Forgot y van a encontrar más o menos el mismo material esta fuente está en inglés pero pueden revisar un poquito más de información sobre el mantenimiento hasta luego